William Avera y Tobio Savera Pa' que yo la conquiste Me ha dicho en su mirada Que su casa no pise Y es que me tiene rabia Y eso me pone triste Ella no quiere nada conmigo Me dice que deje la locura Pero al mirar su linda figura A ella me le hago el desentendido Esa mujer es tan caprichosa No quiere que la moleste tanto Porque yo sé que es tan misteriosa Que cualquier día me llama Su brazo Ay cualquier día me llama Diciendo que me ama Ay cualquier día me llama Me llama Diciendo que me ama Urbano Péz Caña Nueva York Tico Burbuja Dico Burbuja Y mi disco James San Andresa Alex Alex Y Oswaldo Ibarán Ojo con la misteriosa Música Ay cada vez que voy a visitarla Y me sale uno de sus familiares Una tía de ella poniéndome cara Y yo pa' disimularle Pido un paso con agua Cuando me voy más tarde Empiezo a regañarla Y aunque el mundo se acabe Yo voy a conquistarla Ella no quiere nada conmigo Me dice que deje la locura Pero al mirar su linda figura Ay yo me le hago el desentendido Esa mujer es tan caprichosa No quiere que la moleste tanto Porque yo sé que es tan misteriosa Que cualquier día me llama a su brazo Ay cualquier día me llama Diciendo que me ama Ay cualquier día me llama Diciendo que me ama Luis Eduardo Jordán Y Juan Carlos Palacio Juan Gonzalo en la Samaria Y el negro Blanchard en Maicao Julio Coba y Roger Suárez Música Música